Señora, como podemos ver, ahí va mamá a bañarse a la playa. Ah, va, 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 es un primero chapuzón. Y Joselito tiene el honor ahí de llevarla. Vaya, Fonso, compañero, vaya, va. Vaya el barco que está allá. Vamos a ver. Vamos para el río, mamá, para el río, vamos. Vamos para el río. Vamos para acá, mamá, para el río. Vea cuánto estamos, mamá. Sí, mamá va a bañar ahora, clases de natación, ahora aquí, en la playa. Vamos, vamos, mamá, aquí, mamá va a bañar, aquí, aquí, vea. Vamos, aquí, mamá va a bañar, mamá va a bañar, mamá va a bañar, mi amigo. Es la hora, va para el sol. Es la hora, va para el sol. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. no, no, no para que haya robinia no, mira la obra, mira la playa mira la playa ya mira la playa ya conmigo, señor conmigo a la playa ya la que vaya con tu plato al agua mira, mira baje mira, mira vea, la ola de ahí vea, como pasa ya la ola de ahí vea, no la meten para ahí ah, acá está, ¿qué está lista? ¿qué confía para que tenía aquí? no, pero no, pero Andrea viene para acá se monta encima ya Andrea que Andrea flota vea, que aquí es mejor que yo no, 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 no no, 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 no Ahí ya no hay, ahí ya no, el agua no es fuerte. El agua ahí ya no es fuerte. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ama que el agua no se va a ponerse para allá, para allá no puede ser así! ¡Vaya, agua! ¡Agua! ¡Dírense ahí! Porque se sienta aquí, ve, mamá se puede sentar ahí, mamá, sentada, ahí se puede sentar mamá. ¡Vamos juntos, vamos para los medios, para el medio, vamos! ¡Vamos para el medio! ¿Qué pasó? ¿Por qué nos ha metido mamá? Jonathan, dime, ¿cómo te sientes? Estamos bien, estoy muy lento, estoy en la playa. Una palabrita ahí para los que te están viendo en este momento. No, que estamos disfrutando aquí, esto es lo mejor, en verdad. ¿Te gusta, te gusta el clima aquí? La playa, la lluvia está fría. Hasta la lluvia está bueno aquí. Pero el agua es la mejor. El agua es la mejor. ¿A la una o a la dos? ¡A la una! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué te iba a decir algo y tú lo me dices? ¡Saludos para los canadienses! ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no amanece? ¿Cómo que no amanece? No, no amanece. Ah, porque tú tienes una lente, un lente y me quedas formando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ah, es esta vaina? ¡Claro! ¡Joder, tío! ¿Qué está pasando, tía? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando eso, tía? ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Ay, yo mamé! ¡Eso no lo quiero que te haya gustado! ¿Eso es amigo mío? ¿A tu tapo ya? ¡Ay, que no lo uso, tío! ¿Eso es plástico? ¡Eso es plástico! 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 al sante y 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 la playa la playa la charamico con mamá disfrutando con mamá y la familia aquí pasando un día muy muy bonito mamá que te tiene que decirle la cámara dígame ayer la cámara está mucho frío ahora tiene mucho frío claro cuando esté más caliente déjame meter la playa ya pues ahí veamos que usted se meta porque pueda disfrutar de la playa que está muy rica la playa está muy buena un día para disfrutar de la familia hoy ok ahí tenemos aquí al cuñado que es de guachimano aquí de y 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